Bienvenidos una vez más a VQ Games U y esto es algo de gameplay, ahora vamos a continuar con Resident Evil 6, no nos quedamos en el capítulo anterior, pero antes no se olviden de suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir y colocar me gusta, y ahora si, sin nada más que decir, comencemos. ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Me colgó? Sí, 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 ahora sí se ve bien. Ah, tenemos que ayudarlo. Estoy bien, capitán. Estos llavos están mejor equipados que los otros, ¿eh? No me compré habilidades otra vez. Se ve que me gusta sufrir en este juego. ¿Se puede comprar habilidades desde acá? ¿Desde el menú del juego? Bushi, un jugador se está uniendo como criatura. ¿De verdad? Yo con los justos estoy jugando como para que se une a alguien a querer eliminarme. Pero bien, compañero. El juego aún está vivo para los que quieren jugar Resident Evil 6 en este año, en este mes y en este preciso momento. Fuera de broma, vamos allá, a ver. No sé cómo será el casa de agentes. Pero supongo que... Ahí está. Él era, ¿no? ¿No? Estamos alcanzando a Ada Wong. Aquí, central, recibido. Uh, hijo de... Oye, están en cinemática. Dejen de atacarme cuando estoy en cinemática, por favor. Qué sistema tan horrible. En que en una cinemática te estén golpeando. Porque la bendita cinemática te lo deja así, hijo. ¿Qué clase de programador hace eso posible? Yo la verdad no lo entiendo. Espérate. Ahí. Cuidado, Pierce. Que este es un jugador, ¿eh? Sí, sí, es un jugador. Tiene pinta de ser... Bueno. ¿Cómo lo eliminé? No tengo la menor idea, pero... Sí era un jugador, porque me dio medicina, como me dijo... Aiden, ¿eh? El día de ayer. Ya, espérate. Yo no sé si el jugador va a seguir combatiendo conmigo o... O cómo es eso. Pero primero vamos a explorar bien. Si no... ¡Oye, oye, oye! Hay así, hay un espacio ahí para que me ataque. Bien hecho. Me iba a quejar, pero... Joder, rayos, de verdad. ¿Por qué se eliminan tan rápido? El día de ayer era más fuerte, creo. O me parece a mí. El enemigo de ayer era más fuerte. El jugador ha abandonado la partida. Claro, el ha abandonado la partida. No sé si lo botan porque ya le he vencido dos veces. O se va el jugador de la partida. El enemigo, mejor dicho, de la partida. Claro. Bueno, puede ser que sí se lo vote. Porque sería un poco ilógico combatir infinitas veces contra alguien. Que no pierde munición ni nada. De verdad, se puede subir acá, pero no te dan nada. Ok. Ok, ok. Lo malo es que yo no tengo la habilidad de Pierce. De atacar a larga distancia. Así que yo tengo que acercarme. Lo más que se pueda. Al... Al enemigo. Acá hay algo. Uh. Bueno, yo que me quejaba. Acá está. Ve con ojo. Esos enemigos son diferentes. Así que esto es lo mejorcito de Neva Umbrella, eh. Los llavos mejorados, supongo. No te preocupes, Pierce ni Chris. Hoy venimos... Mal, pero... Puede que nos vaya bien. A ver. Por acá no hay nada. Por aquí tampoco. Espérate, espérate. Uy, hay ahí. ¿Quién es el que me está apuntando? Te veo, te veo. Ahí está. Había dos que me estaban apuntando en esa dirección. Espérate, Pierce. Quita a Pierce. No seas pesado, Pierce. Molesta a otro Pierce. A mí no, que soy un mal jugador. Había dos francos. Ay, ay, ya lo veo. Bien. Se volvió a unir Bushi. Oh rayos, oh rayos, oh rayos. Otro franco. Espérate, espérate. Bien. Dame esto. Dame esto. Dame esto. Y de aquí... Vamos a atacar a todos, supongo. A ver, Pierce. Si pudieras ayudarme un poco, Pierce. Lo veo, lo veo. Bien. ¿Dónde hay otro? Como tal, no son enemigos. O sea, son enemigos que podemos ir hasta allá. Así que vamos a jugar allá. Dame esto. Vamos a ir por acá. Qué mal, tengo la garganta hoy día, eh. Bendita gripe. Pero ya. Espérate. Uno menos. Por acá ya no hay nada. No puedo recoger eso. Ya, espérate, espérate. Espérate, ¿cómo era? Ah, ya, triángulo, ¿no? Ya, listo, ahora sí. Ay, ay, ay. Cuando ya conoces... ...cómo funciona el inventario este... ...se te hace un poco más sencillo. Bueno, acá no se puede ir, ¿no? Disculpen si voy un poco lento, pero... Prefiero ir lento que seguro. Que está repitiendo la zona N veces. Punto de control. ¡Hombre! Pierce. No mato. No mato, ya voy. No me diga que me eliminó. Me estaba levantando, pesado. Que me estaba levantando, pesadísimo. Estaba en animación. Ah, sí o sí viene uno de esos gigantones, ya. Sí o sí viene uno de estos. Pensé que este era un jugador, pero no, es un... ¡Atácalo ahí, Pierce! Bendito, Pierce. Eres más... Bueno, no eres ineficiente, pero... Bueno, tampoco es que diga que juega mucho contigo, ¿eh? Hasta ahorita siempre me ha ayudado alguien, así que... Recién vamos a descubrir si eres bueno o no. Hoy parece que la gente solamente quiere... ...eliminarme, no ayudarme. Por acá no hay nadie, ¿eh? Esto es fantástico. ¿Qué más puede ir mal? ¿Cómo diablo se supone que vamos a abrir el mamparo? Ya se nos ocurrirá algo. Ese es nuestro trabajo. Tú y yo tenemos una misión que cumplir, ¿entiendes? Sí, entendido. Tal vez podamos volarlo. O sea, tenemos que ir por acá. Ya, espérate. Pero antes de ir por acá... ...destruye el mamparo y asegura la ruta. Déjame explorar si es que me he olvidado munición o algo. Hay dos rutas, ¿ah? Uno. Dos. Tres. ¿Hay tres opciones? ¿O qué? Benditos jugadores. Pierce, encárgate de ellos, por favor. No tengo tiempo para... ...enemigos online. La verdad. Hoy ya estaba dispuesto a jugar este juego y... ...la demo de Tekken, pero si siguen así... ...le van a hacer perder tiempo, ¿eh? Espérate, por acá no hay nada. Por acá se puede subir. Por acá se puede ir. Dice que se puede subir hasta arriba, pero no sé qué... ¿Qué se obtiene con eso? Te has encontrado algo para encargarnos del mamparo. Ya. ¿Y cómo te encargas tú de eso? Te has encontrado algo para encargarte del mamparo. ¿Pero cómo llegas allá, bendito? ¿Cómo llegas para allá, bendito? Ah, ya, por acá. No. Tiene que haber una manera. Allí hay una escalera. Pero no veo cómo pueda subir. Ah, ya, por allá. Y eso solamente nos lleva hasta el fondo, ¿no? Ya. Ya, ya, ya. Creo que ya entendí. Vamos por acá. Lo bueno es que son lentos. Si uno... Si uno de esos es el jugador random... ...el enemigo online que vino... ...que se aburra. Que se aburra de ser agente de cazador. Ya, vámonos por acá, Pierce. Otro que se ha unido como criatura. Pesadísimos, ¿eh? Ya, por acá no hay nada. Si siguen apareciendo criaturas, hubiera preferido empezar con la demo... ...y después con Resident. Por acá no hay nada. Dame esto. Caramba. ¿Qué es este pesado de acá? Uno abandonó la partida. No sé si era el que atacamos ahora. O es uno de los que dejamos atrás. ¡Qué pesado! ¿Quién es el que me está atacando? Dame esto. Dame esto. Alguien me estaba atacando, pero no sé quién. Tampoco es que vea a alguien atacándome. Pero bueno. Hay como que una luz que me sigue. Tampoco sé de dónde viene esa cosa. Vamos, Pierce. Ah, tenemos que poner sí o sí a ella. Ah, ahí está la escalera ya. Se fue. Se aburrió de esperar. Una vez está bien. Dos ya, pero... ...estás desde hace rato entrando y saliendo. No molestes. No sé si... Ah, pero creo que había un logro, ¿no? Creo que había un logro por... ¿Qué ca... Tiene un escudo y encima ataca... ...con arma normal? Espera, que esos son lentos. El problema son esos. Espera. Pierce, pesado. Yo necesito ayuda, Pierce. Pesao. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No! Pedazo de Pierce. ¿Para qué Pierce ayuda si al final ni siquiera tenés necesitada esa ayuda? Me desconcentras, Pierce. Por ahí. Cuidado. Gótalo. Bien ahí. Dame esto. A eso lo podemos ignorar, al menos que nos ataque. Porque ahí sí estamos perdidos. Espérate. ¡Oh, rayos! Bien ahí. Un gracias no estaría de más, Pierce. Pero bueno, Pierce. No hay de qué. Ay, ay, ay. Ahí está. Gracias. No hay de qué, Pierce. No hay de qué. Ahora sí, dame esto. La única ruta ahora es por allá, ¿no? ¡Oh, no tengo munición! ¡Caramba! Mete de acá, pesado. Mete de acá, pesado. Ya. Listo. Hay uno. Hay dos. Espérate. ¿Cuánto me quedas? Tres munición. Sí, sí, sí. Como quieras. Acá yo tengo que ser el malo, Pierce. Tú tienes que ser el buen jugador. Pero parece que... Todavía te falta, Pierce. Dame esto. Quita. Bendito sistema de... Encubrimiento que me aburre. ¡Oh, rayos! Otro de estas cosas. Cuidado, cuidado. Cuidado ahí, criatura. Bien ahí, bien ahí. Bien ahí. Bien ahí. ¡Oh, rayos! ¡Qué mala puntería! ¡Atácalo, Pierce! Eso, Pierce. Bien ahí. Falló, ¿no? Sí. Dame esto. Bien ahí. Bien ahí. Quita. Bien ahí. Bien ahí. Bien ahí. Bien ahí. Recarga. Está acosada. Termina siendo pesada si te ataca. ¡Uf! ¡Ay, ay, ay, muchacho! No está mal cuando te acostumbras, la verdad. Pero. Igual se siente complicadito. Igual se siente complicado. Punto de control. Por aquí no hay nada. Mi ruta es ir para el otro lado, ¿no? Sé libre, Pierce. ¡Uh, rayos! Bueno, Pierce. Confío en tus destrezas de combate. Pierce. ¡Uh, uh, uh! No. Espérate. Bien ahí. Dame esto. Qué pesados estos... Yabos, eh. Qué pesadísimos estos, Yabos. Oh, rayos. Recarga, Chris. Bien. Bien. No sé qué pasó ahí, que saltó encima del uno del otro. No sé qué problema de compañerismo habrán tenido ahí. Pero bien. La cosa es que yo gané. No sé si tengo que ir por acá. Creo que tengo que ir, ¿no? Pierce ya llegó a la zona. Quiero ver qué hay por acá, ya que estamos... Por esta zona. ¿En dónde estamos? ¿Esta zona? Ah, ya, ya sé dónde estamos. Ya. Esta puerta estaba bloqueada, ¿no? ¿O qué ha pasado? No me acuerdo haber venido por acá, pero esta zona es antes de donde estábamos. Ah, no. Claro. Ah, ya, no, no. Esta es zona nueva, ¿no? Esto está bien. Esto recarga por acá. Ya no hay nada más, ¿eh? Tampoco tengo munición, así que... Vamos por mal camino. Uh, Percy está allá. Pierce, siento que soy lento, pero... X, ya. Pierce, 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 Pierce. No hay problema Hay uno por acá, Pierce Oh, ya llegaste, es pesado Recarga, recarga Por fin alguien que viene como Pierce Espérate, que no tengo munición Ahí, ahí Perfecto Oh rayos Esa cosa va a mutar, ¿no? Gira, gira, gira Oh rayos Atácale, atácale Espérate Espérate Bien ahí, bien ahí Bien ahí El señor de la noche Bien, bien, bien Ya vino los refuerzos Online ¿Qué hago ahora? ¿Qué tengo que hacer? No entiendo ¿Qué tengo que hacer, Pierce? ¿Hay algo que tengo que hacer? Porque yo no entiendo ¿Qué tengo que hacer? Ah, Pierce Tiene que ayudarme Alfa, aquí central Los combates se extienden Tienen que capturar a Adawon ahora Recibido Diga a nuestros hombres que esperen Que esperen No mucho de nosotros Pero que esperen Uy, uy, uy Vámonos, vámonos Pierce Combatir acá es innecesario ya No voy a malgastar mi Nada de munición que tengo ¿Por dónde rayos Nos vamos ahora? Él me sigue a mí Y yo te he más perdido Acá te pasa Estamos perdidos, eh Talag, talag, Pierce ¿Cuántos rayos Tenemos que irnos, muchacho? Ah, por acá ¿Qué es eso? ¿Un avión? Esto es una broma, ¿no? A la firme Pero eso no les da derecho A atacarnos de esta manera Cris Espérate No te camufles No te camufles así Pedazado Mira, Pierce podría atacarlo por allá No la eliminé No te cubras ¡Hombre! Espérate, espérate, espérate Bien, bien, bien Vámonos Uf Qué horrible El sistema de camuflaje No me gusta para nada Es innecesario Es innecesario Engorroso E innecesario Este de acá Pesado Vámonos Vámonos Porque acá ya no hay nada que hacer Más que huir De nada nos sirve combatir ya Sientes ya como se extiende por tu cuerpo Te estoy dando lo mismo Te estoy dando lo mismo que me diste a mí Simons Al principio tendrás miedo Pero tranquilo Solo estás convirtiéndote en el monstruo que siempre has sido Tú y toda la gente del planeta Puede que tú y tu familia hayáis dado forma al mundo tal y como lo conocemos Pero a partir de mañana Todo tiene que empezar a cambiar Capitán Voy, 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 voy Voy, voy Voy, voy Bueno, no puedo hablar mucho porque esto ya lo he jugado Sería spoilear Aunque no entendía Yo me acuerdo La primera vez que jugué No entendía por qué Eidera mala Eso sí no lo llegaba a entender en su tiempo Un poco rarete eso Persigue a Aida Wong Ya Me vendría bien munición que Que otra cosa A ver Es Aida Con esa paciencia Se nos escapa a todo el mundo Así se abre la puerta También fui muy lento Kikar Kikar Espérate Espérate Bien ahí Bien ahí Bien ahí Oh rayos Espérate Espérate Gracias Pierce Pensé que me ibas a dejar acá Oh rayos Cuidado Cuidado Bien ahí Bien ahí Dame esto Dame esto Dame esto Y Dame esto Dame esto También Espérame Pierce No seas Apurado Apurado Acá hay medicina No sé cómo se dice Medicina Ven para acá O algo así Punto de control A los pies A los pies Espérate Ahí 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 A los pies ¿Qué es esto? No Ya Me sirve Espérate Espérate Bien 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 ahí Pierce Todo el talento que te he enseñado yo Mentiramente ¿Por acá no hay nada? No No Sí 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 Munición Me voy a arrepentir Y no llevar eso Pero bueno Vámonos Lo malo es que medicina No quiero gastar todavía Si no es necesario Esa cara de Chris Todo amargo Cara de pocos amigos Nada más diré Pero acá no hay nadie Ven ahí Ah Vete de acá Pesado Bien ahí Bien ahí Pierce Aunque El señor de la noche Creo que se llama No me acostumbro a Uh Uh Bien ahí Bien ahí Bien ahí Persigue a Ida Bien Está cargado Ya está cargado Bueno eso no se carga Esto sí Me llevo a esto Uh Ya Esto de acá no puedo llevar ¿No? Munición de escopeta Me sirve un montón Pero ya no tengo espacio Vamos Bien Por acá no hay nada Ahora no hay nada Por aquí tampoco Otro enemigo, de verdad Otro enemigo de los gigantes, creo Ah, rayos Bien Dame esto Puede que sí, puede que no No te voy a spoilear a ti tampoco, Pierce No te voy a spoilear a ti tampoco Vamos por acá, no hay nada Voy Bien ahí Oh, recarga Bien ahí Pierce Bien ahí Dame esto Dame esto Por acá no hay nada Por aquí tan Bien Oh, rayos De verdad, ¿dónde se eliminó un ataque como ese? Oh, rayos Gracias ahí Mil veces parece una Un asegador es mucho mejor que un Que el que usé No, espérate ¿Cómo lo uso? No sé ni usar un bendito Sprite, de verdad Tranquilo Tranquilo, yo te cubro Va, va, va Confío en el Pierce Confiamos en Pierce Listo Confiamos en Pierce Dame esto Uh, bien ahí Pierce No dude de ti Pierce No dude Vamos Punto de control Por acá no hay nada Subimos por acá Espérate 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 No tengo nada para quitar Bueno, mala suerte Vámonos Esperemos no necesitar esa cura después Si no, habré cometido un grave error aquí Pero bueno No has tenido suficiente Incluso después de perder a todos tus hombres Otra vez Con tu historial No me haría ni pizca de gracia ser un miembro de tu equipo ¿Crees? No la escuches, capitán Pero ¿Dónde están mis modales? En serio Creo que debería dar las gracias a tus hombres Por ser tan buenos sujetos Experimentar Desde lo de Edonia Lo único que quiero es verte muerta Esto no es por venganza Sino cuestión de justicia Se acabó, Ada Sí Se acabó El portaaviones se está preparando para el lanzamiento ¿Lanzamiento? Y los muertos inundarán las calles Un déjà vu, chicos Lo de Raccoon una vez más Pero esta vez No será solo una ciudad Será el mundo entero Me has dado Bien jugado Pero ya nadie puede detenerlo Uy, rayos ¿Qué ha pasado? Se pierde Esta cepa parece distinta Y faltan dos Coge la que queda La llevaremos a la central Para analizarla ¿Cómo rayos sabes que es diferente, Pierce? Talento Necesito un informe de los bancos Por algo desde la BSA La ciudad no es segura Y hemos perdido contacto Con todos los recursos locales Necesitamos más tiempo No hay tiempo El ataque terrorista Ha sido solo un señuelo El atentado real Extenderá el virus por el mundo ¿Y ahora qué? Vamos al hangar trasero Tiene que haber algún avión allí Sí, señor Equipo Alpha Aquí central Hemos confirmado que Wong Decía la verdad Hemos avistado un portaaviones militar En aguas abiertas Cerca de su ubicación El satélite indica Que se están preparando Para disparar misiles A tierra firme Es imperativo que los detengan Y que no lancen Ni uno solo Esta parte no me acordaba Creo que me acuerdo Lo que pasa después Pero no lo que pasó ahora Menudo Se demora bastante No sé si es por la Ahí está El muelle está ahí delante Deprisa Sí, señor Ok Empiezo a marearme ¿Crees que esta bañera Aguantará mucho más? No pienso quedarme a averiguarlo Vamos Eh ¿Cómo que bañera? ¿En dónde estamos? No me gustan las zonas Que no conozco Necesita tres contraseñas diferentes Pues será mejor Que las encontremos rápido Lo habrá a matar Oh The Resident Evil Revelaciones Uno ¿No? No Espera Pierce Ah ya Espérate Ya te sigo Las tres llaves Están por acá Voy contigo Voy contigo Bien ahí Bien ahí ¿Qué carajo? Todo su cuerpo es Indestructible ¿O qué cosa? Este es de Revelaciones 1 Sin duda Uno puede entrar por acá Sin duda Es de Revelaciones 1 Ok Confirmo eso Aunque a mí también Bien Recarga Ya cayó Dame eso Por fin Por fin Que yo no gritaría Lo logramos todavía Por acá Por acá se puede ir ¿Cómo se recoge? Ah ya Por acá Acá ¿Dónde se fue Pierce? Ah por aquí Los rayos Eh Espérate 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 Ya Qué criatura más Más extraña Es esta Voy 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 ¿Dónde está Spears? Ah Te veo Ah Por acá Ah por acá Va Va Oh rayos Trapen a Pierce Termino por acá Uh Cuidado Bien Bien Solo nos falta Una Amor Muy bien Vamos a abrir Pierce Listo Apura Ah no Apura Te ayudo ¿Dónde está ¿Dónde está el enemigo? Voy Bien No tengo para recoger munición Y eso me preocupa un poco ¿Qué puedo votar? En sí no puedo votar nada En definitiva no debería votar nada Bien 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 Ya tengo espacio Para recoger esto Lo dejamos a él ahí Cuidado ahí Y ahora hay que seguir Nos quedan dos llaves más Bien Bien Por acá no hay nada Esta es referencia a revelaciones ¿No? Mira que yo No sabía que esa era referencia a revelaciones La primera vez que jugué Claro Porque la primera vez que jugué Resident Evil 6 No me acuerdo si había salido revelaciones ya O no Pero si ya había salido revelaciones No lo llegué a jugar Está cerrada por el otro lado Cuidado Cuidado ahí Bien Bien Joder Rayos Para dónde tenemos que ir ¿Cómo se miraba? Ah ya Por acá De bendito mapa Que no me acuerdo Cómo se usa Bueno Acá ni mapa Eso no Cris Eso Por acá no hay nada Vale Ya tenemos todas Volvamos ¿Ya tenemos todas? ¿En qué momento teníamos todas? En qué momento recogí la segunda y la tercera llave Vámonos No sé en qué momento obtuve la segunda Pero bueno Vámonos Y de acá hacia donde Hacia Ah por acá ¿no? Si no me equivoco Sí por acá Eh Activa Eso Eso Otro 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 más Eso Vámonos 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 Oh rayos ¿Cómo me van a atacar a mí? Pesados Ahora sí Vámonos Vamos Vamos Bien ahí Bien ahí Rayos Uh rayos Ahora no tengo tiempo para ti ¿Por qué usas la Esco? Que es más lenta que otra cosa Déjeme con esta arma Que es más rápido Bien ahí Ah por acá no hay nada Ya Uff Muy bien Una aeronave Una aeronave ¡Gracias! ¿Cuánto falta para acabar el capítulo? ¿Un avión contra todo? ¿Un portaaviones? ¿Acaso es remotamente posible? ¡Oye, Pierce! ¿Y tu puntería? ¡Como nunca, Capitán! No me hace que yo voy a manejar esta cosa. Esquivar. Apuntar. Bien. ¿Cómo podemos hacer para interrumpirlo? El Brasil lleva un virus. Si impacta, los daños serán peores que los de una ojiva convencional. Y la norma que detenemos es entrar en ese portaaviones. No tenemos selección. Vale, prepárate. Voy a entrar. ¡Uy! No sé ni cómo hice eso. Bien ahí. ¡Listo! ¡Oh, rayo! ¿Qué? ¡UCRB! ¿Qué rayos pasó acá? Ya. Gira, 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 gira. Eso es, Pierce. ¡Oh, rayos! Gira, 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 gira. Todas las baterías antiaéreas han sido destruidas. Bien. De acuerdo. Ya podemos detener ese misil. Busca un punto de aterrizaje. Bien ahí, Pierce. Alfa, aquí, Central. ¿Ha comenzado la suerte atrás del misil? ¡Decuen en el control y detengan el lanzamiento! Recibido, Central. Estamos en ello. ¡Oh, qué buen aterrizaje ahí! Tenemos tres minutos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ayudar a Pierce? ¡Uy, rayos! El camino está cortado. Nada que unos fuegos artificiales no puedan solucionar. ¡No te cubro, Pierce! Ah, ok. Yo lo cubro. Yo te cubro, Pierce. No te preocupes. Que alguien te diga, no te preocupes, es preocupante. Bien. No puedo ir más allá, ¿no? ¿Hay enemigos? No veo enemigos. No veo enemigos. Ah, ya veo enemigos. ¿Dónde están los enemigos? Bien. Cuidado ahí. Hay alguien, un enemigo, ¿no? ¡Oh, rayos! No te preocupes, Pierce. Yo que tú me pongo a volar esta cosa a un lugar seguro, ¿eh? Pero no. Ah, bueno. Si nos vamos, dejamos a Pierce, ¿no? Cierto. Bien. Fuh, qué buena esa. Ok, ve a la grúa, Pierce. Ve a la grúa. Capitán, aquí las cosas están un poco desequilibradas. ¿Me ayudas? ¿Dónde? Estoy deteniendo a un gigantón de tamaños desproporcionado, Pierce. Alba, aquí central. Es una emergencia. El misil se prepara para el lanzamiento. ¿Cómo diablos? Atácalo, 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 atácalo. Ahí. Ya, 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 atácalo, atácalo. Ya está, easy. Easy peasy. Se dirige a la ciudad. Aquí la FOS. ¿Hay alguien ahí? La FOS. Aquí Chris Redfield de la BSA. Un segundo, te paso con el agente Leon Kennedy. ¿Qué? Leon, Leon, ¿dónde estás? Chris, estamos a las afueras de Slashy. Salid pitando de ahí. Salid pitando de ahí. ¡Suscríbete! 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 Ok, ok, ok. No hicimos nuestro trabajo bien entonces. Todo se reduce a eso. ¡Suscríbete! 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 ¡Leon! ¿Leon! ¿Estás bien? Sí. Pero la cosa se ha puesto fea. Muy fea. Chris, escúchame. Necesito que rescates a dos rehenes de una plataforma petrolífera. La agente Sherry Birken y Jake Muller. El hijo de algo propuesto. ¿Huesker? Chris, tiene los anticuerpos del virus C. Entendido. Voy para allá. Bien, gracias. Leon, espera. Tengo que decirte algo. Nada aún. O un acuerdo. Recibido. Sherry y Jake te necesitan. No los defraudes. Uuuuh. Como diciendo, me has defraudado. Pero no defraudes a Jake y a Sherry. Bendita e indirecta que le mandan al pobre Chris. Muy bien, prácticamente hasta aquí sería el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado y conmigo sería hasta un próximo video. Gracias. 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 ¡Gracias!